Siguiente moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida para impulsar la negociación en el conflicto de Agubasa y garantizar la viabilidad de la empresa bajo control público. A continuación, hay una moción del Grupo Municipal Socialista para favorecer la resolución del conflicto con los trabajadores de Agubasa. Conforme hemos hecho en plenos anteriores y después de acuerdo en junta de portavoces, se procederá a un debate conjunto de las dos mociones por la similitud del tema, aunque la votación será separada, como venimos haciendo en los casos similares al presente. Para la presentación de la moción por el Grupo de Izquierda Unida, el señor Sarabia tiene la palabra. Buenos días. El pasado 15 de noviembre comenzó una huelga parcial indefinida en la empresa de transporte público Agubasa, propiedad del Ayuntamiento de Valladolid. El Comité de Empresa, integrado por Comisión Sobrera, Subgetez, ESIF y la candidatura de trabajadores de Agubasa, convocó paros de 7 a 9 de la mañana para denunciar diversos incumplimientos del convenio colectivo firmado en mayo de este mismo año 2012. Se fijaron servicios mínimos, en torno al 50%, aunque últimamente parece que son algo mayores, y se reclamó por parte de los trabajadores la mediación del SERLA. Se trata de un conflicto que afecta de lleno a la gestión municipal, en el que creo que conviene tener en cuenta dos aspectos importantes. Por un lado, el laboral y, por otro lado, el propio servicio público. Vamos a ver lo que se refiere al ámbito laboral. Es un conflicto largamente gestado, que se veía venir hace tiempo y que tiene varios frentes. Se habla de recortes salariales, pero no solo. Se habla de la supresión de la paga extra de Navidad, pero no solo, sino también de la inaplicación de los descansos durante la jornada, horarios y pago de cursos de formación obligatoria, discriminaciones en la aplicación de normas de conciliación laboral familiar, el nuevo calendario laboral, que supondrá el incremento de jornadas dominicales, sanciones que se consideran desproporcionadas a algunos compañeros, etc. El fondo del conflicto, según creo, radica en dos aspectos. Por un lado, en el propio convenio firmado en mayo de este año, y por otro lado, en el debate sobre la naturaleza pública o privada, o hasta qué punto pública y hasta qué punto privada y de qué manera, de la empresa aubasa. Me gustaría señalar cinco características del conflicto tal y como está en este momento. En primer lugar, el extraordinario seguimiento que está teniendo la huelga, prácticamente por la totalidad de la plantilla. Si exceptuamos los contratos interinos, creo que es prácticamente el 100%. En segundo lugar, una notable dureza e inflexibilidad, a mi juicio, de las posiciones de la dirección, que han llevado en estos momentos a 26 días de enfrentamiento sin avances concretos. En tercer lugar, que es una huelga y unos paros que afectan a los usuarios, sin duda. Unos usuarios que en general, desde mi punto de vista, han mostrado comprensión, pero que les causa perjuicio, sin ninguna duda. En cuarto lugar, el papel de los responsables políticos, oscilante entre la dejadez y el tono amenazante de algunas declaraciones. Básicamente, lo único que hemos visto que nosotros sepamos han sido declaraciones. Y esas declaraciones, especialmente del concejal Manuel Sánchez, presidente del Consejo de Administración, y del alcalde de la ciudad, Javier León, presidente de la Junta General, se han limitado, como digo, a declaraciones llamativas. Por un lado, la dejadez del señor Sánchez, cuando sentenció a poco tiempo de iniciada la huelga, lo siguiente, el conflicto laboral de Auvasa no tiene solución. Unas declaraciones que ponen de manifiesto o la incompetencia para afrontar la situación o la falta de voluntad para sentarse a negociar y escuchar. Por otro lado, las declaraciones de tono amenazante del alcalde. Por citar una, la del 20 de noviembre, cuando tras reconocer que los paros se estaban desarrollando con tranquilidad, con bastante tranquilidad, dijo que no habían provocado tanto colapso y de ahí, no habían provocado tanto colapso, y de ahí, que a lo mejor la empresa estaba sobredimensionada. Y por si fuera poco, dijo, mensaje para navegantes, comparando la situación de Auvasa con la de Iberia, que ha presentado recientemente un expediente de regulación de empleo. De manera que este es el panorama. Y el quinto punto, desde el aspecto laboral, que me gustaría señalar, es la incomprensible hasta hoy falta de diálogo. Según tengo entendido, hubo un escrito del pasado martes del Comité de Empresas solicitando una reunión para ayer por la tarde al señor Sánchez, que no se llevó a cabo, y que parece que finalmente será esta tarde. Entiendo que podía haberse convocado antes. La segunda parte, dije, ámbito laboral, servicio público. Desde el punto de vista del servicio público, debemos estar atentos de las repercusiones que el conflicto tiene y la naturaleza o la calidad del servicio en relación a la huelga o a los paros. Y sobre todo, las implicaciones de futuro. La empresa cuenta con 479 trabajadores. El presupuesto de 2013 previsto, aprobado, es de 29,6 millones de euros y tiene 153 vehículos. Por de pronto, los servicios mínimos se están cumpliendo sin problema. En segundo lugar, más allá de ese aspecto coyuntural, son frecuentes las notables y reiteradas quejas de los usuarios por el diseño de las líneas, la información, las frecuencias o la velocidad comercial. En tercer lugar, se trata de una empresa que parece en crisis permanente en los últimos años, porque no solo son quejas. La caída de viajeros es también continua y palpable. En cuarto punto, que no ha habido ninguna solución a esta caída de viajeros y a estas quejas por parte del Ayuntamiento, salvo llevar a cabo el aumento del precio del billete. Antes se ha comentado y el precio del billete, tal y que nosotros lo preguntamos en el Consejo de Administración, se calcula prácticamente a ojo. Es decir, no hay unos estudios ni una estrategia que nosotros sepamos de mayor alcance que el de atender, el de resolver el precio del billete, ya digo, cada año calculado a ojo. Y además, como hemos dicho antes, de una manera que creemos rechazable, excesiva en cada uno de los tramos del precio del billete. Y por último, me gustaría comentar o decir sobre este aspecto, que efectivamente es una empresa que tuvo un periodo bastante bueno, reconocido por mucha gente, una época, además, con el Ayuntamiento presidido por el señor León de la Riva, pero que últimamente ha entrado en decadencia. Mejoré el servicio, pero hace algunos años que está notablemente empeorando y que creemos que es necesario, y compartimos la inquietud que antes manifestó el señor Izquierdo, es necesario hacer una revisión general del funcionamiento de la empresa. Una revisión teniendo en cuenta el rediseño también de las líneas, la atención a las quejas que se han planteados, una mayor eficacia y eficiencia también de las actuaciones y un mayor pulso para atender mejor a las necesidades de la ciudadanía. Nada más. Gracias, señor Sarabia. Por el grupo socialista, señor Izquierdo. Sí, muchas gracias, señor alcalde. La verdad es que nos encontramos en una situación que, cuando menos, a veces despierta perplejidad. Por un lado, una empresa municipal, una empresa pública, que presta un servicio como es el transporte urbano, de primera necesidad en el funcionamiento ordinario de la ciudad, con una dirección política en parte, aunque el Consejo de Administración está compuesto también por otros representantes de otras instituciones y también de los trabajadores de la empresa, y, por tanto, con una representación en ese Consejo de Administración de la que uno esperaría, cuando menos, mucho más diálogo y otro tipo de planteamientos con carácter general. Y nos encontramos, de repente, con una situación de huelga indefinida, con paros parciales, en las que hay varios motivos, según dicen los trabajadores, que motivan esa huelga. Por un lado, el tema de la paga extra de Navidad, pero no es el único. Digo que no es el único porque es al que se ha remitido habitualmente el alcalde, de imposibilidad de negociar las cosas que no están contempladas por la ley. Desde luego, las demandas de los trabajadores van mucho más allá. La primera de ellas tiene que ver con la inaplicación del convenio laboral en cuanto a los incrementos salariales pactados por la empresa y por los trabajadores. Aquí, por lo visto, se ha aplicado la reforma laboral del Partido Popular en plan Conejillo de Indias como Cobaya. Se ha suspendido la vigencia de un convenio, vamos, de manera así, por el artículo 33, como se dice vulgarmente. Y, por tanto, no se ha dado ninguna oportunidad a explicar ni a decir por qué eso, si es que hay que llevarlo a cabo, no se puede llevar a cabo. Yo tengo muchas dudas de que eso no pueda plantearse, puesto que es una empresa, no es el sector de los funcionarios, donde es personal estatutario y donde hay un derecho a la negociación colectiva que ustedes están violentando abiertamente en este proceso. Pero hay más reclamaciones, algunas que tienen que ver con los tiempos de trabajo y de descanso de los trabajadores en su jornada laboral y que, probablemente, incluso puedan incidir en la seguridad del transporte público, toda vez que parece ser que en algunas circunstancias hay conductores que hacen jornadas muy largas sin tener tiempo de descanso, como contempla la normativa. Hay también problemas en la aplicación de los calendarios de conciliación laboral y familiar, donde parece ser que se distribuyen de manera inequitativa entre los distintos trabajadores o que se podrían resolver, probablemente, con otro tipo de fórmulas. Y también hay demandas de los trabajadores relativas al incremento de cinco jornadas laborales que nada tienen que ver, por tanto, con las cuestiones económicas ni solo con la paga extra. ¿Qué es lo que dice el alcalde? El alcalde se ha limitado exclusivamente a la cuestión de la paga extra, de las cuestiones de supuesta estricta legalidad y, por tanto, ha circunscrito el conflicto a una cuestión, cuando hay otras muchas, como acabo de relatar en mi exposición. ¿Y qué más cosas dice el alcalde? Pues empieza a hablar de que la empresa es deficitaria. Claro, al otro día, cuando nosotros salimos contestando al presidente de la Confederación Vallisoletana de Empresarias, me agrada que usted copiara nuestros argumentos al día siguiente. Ya sé que le tiene usted un cariño especial al señor Soler y que aprovecha también la circunstancia para darle algún cariño de vez en cuando y que haya utilizado nuestros argumentos. Pero es cierto, ninguna empresa pública de este país es rentable porque, evidentemente, para fomentar el transporte público hay que subvencionarlo desde los entes públicos, en este caso, desde el ayuntamiento. Eso es así con todo. Y es también, como decíamos el otro día, el señor Soler, con el transporte que gestionan empresas concesionarias privadas de transporte interurbano. Es decir, el transporte público o de servicio público siempre o generalmente siempre es deficitario. Eso también es un mensaje para navegantes, para algunos empresarios que a veces cuestionan la gestión pública. Yo creo que también está bien que sepan cómo funcionan las empresas públicas en su conjunto. Pero, en todo caso, usted ha seguido diciendo más cosas. Usted, como en otras ocasiones, en otros conflictos con los trabajadores del ayuntamiento, deja caer amenazas, esta vez más veladas que en otras ocasiones, de privatización de la empresa o de otro tipo de aplicaciones del ERE o de otro tipo de circunstancias coercitivas para los trabajadores. Si la empresa es deficitaria, que venga alguien y se la regalo. Usted ya está dando la oportunidad a que venga algún concesionario. Esta vez no ha dicho, como cuando el conflicto con los dos trabajadores de la limpieza, que no tensaran la cuerda que privatizaba y que tenía varias ofertas en el cajón de la mesa de su despacho. Esta vez, por lo menos, ha sido un poquito más comedido. Después ha hablado de que se subiera la policía a los autobuses. Yo estoy esperando, lo dije el otro día en la Comisión de Movilidad, que usted inaugure pronto y nos enseñe el guión de la unidad de policía montada en autobús, ya que acaba de presentar el guión de la unidad de policía montada a caballo, que presente ahora el guión de la unidad de policía montada en autobús. Tengo curiosidad por ver también esa nueva unidad policial funcionando a pleno rendimiento y con la moral alta de la tropa, como diría algún compañero de corporación, seguramente. Señor alcalde, ¿qué quiere que le diga? Este tipo de declaraciones no ayudan en absoluto a resolver un conflicto. Cuando hay un conflicto, lo que uno espera de quien tiene la máxima responsabilidad, que es usted, es cuando menos declaraciones que atemperen la situación. Pero no, usted parece que es experto en echar leña al fuego en esta y en otras materias. Todas estas circunstancias las hemos ido viviendo en distintos consejos de administración, donde yo le he dicho al señor Sánchez que se reuniera con los trabajadores y que tomara él el mando de algunas de las conversaciones. La última vez se lo dije en la Comisión de Movilidad y, hombre, de verdad, es que a mí me produce sonrojo la respuesta que me dio el señor Sánchez. No, que me lo pidan por escrito. Hombre, yo creo que estas cosas, de verdad, cuando hay un conflicto de estas características, esa ha sido la respuesta, se la han pedido por escrito, evidentemente, porque no van a dejar de que ustedes lo reúnan porque, sencillamente, no presenten un escrito. Pero es una respuesta bochornosa, señor Sánchez. Ustedes tienen una indolencia con el funcionamiento de Auvasa espectacular. Y me parece muy bien que ustedes confíen mucho en la gerencia, pero ustedes son los responsables políticos y los que, al final, toman las decisiones de gobierno de Auvasa. Y, por tanto, asuman esa responsabilidad con plenitud. Porque, mientras ustedes sigan delegando toda la responsabilidad de la gestión en el equipo de dirección, está claro que el conflicto va a tener difícil o imposible solución. Lo vemos consejo de administración tras consejo de administración el enfrentamiento entre la gerencia y los representantes de los trabajadores. Y eso es permanente desde hace años y no han hecho absolutamente nada. Y, por tanto, yo les pediría dos cosas. Eso es lo que le pedimos en la moción. Señor Sánchez, parece que esa la van a cumplir. Espero... Voy a dejarles que voten separado a nuestra moción para que digan que sí al punto en el que el señor Sánchez va a recibir a los trabajadores, porque parece que eso ya lo va a hacer. Y ahora me gustaría que el señor alcalde también asumiera el primero de los compromisos que ponemos. Y es que deje usted de hacer declaraciones incendiarias si se quiere de verdad resolver este conflicto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Izquierdo. Señor Sánchez Fernández. Sí, bueno, señor Izquierdo, le quiero contestar en la comisión informativa cuando dije que estaba esperando que me lo solicitaran porque en el Consejo de Administración el presidente del Comité de Empresa me pidió que quería reunirse conmigo. Y le dije, cuando quieras, estoy a tu entera disposición, con la gerencia a mi lado, por supuesto, cuando quieras. Y estaba esperando que me pidiera la entrevista. Yo me ofrecí cuando él quisiera. Me ha llegado la petición oficial y yo inmediatamente, hoy está tarde, voy a tener una reunión con ellos. Vamos a ver, señor Sarabia, usted dice que una declaración que he hecho yo. Pues claro, yo he hecho una declaración cuando convocan la primera huelga, que es para que no se aplique el real decreto, que es lo de la paga extraordinaria, lo de la reducción de jornada, porque le quiero decir que ha habido tres reuniones, le puedo dar fechas 18 de junio, 26 de junio, 27 de septiembre de este año, donde el Comité de Empresa no ha querido entrar a debatir sobre lo del real decreto, los puntos del real decreto, porque podíamos llegar a acuerdo, a ver cómo lo aplicábamos, porque en el momento que entraban a negociar, daban por hecho que asumían ese real decreto, cuando ellos jamás lo han querido asumir, porque dicen que es una entidad mercantil privada. Yo no sé, aquí estamos debatiendo de aguas, los presupuestos aquí, ellos dicen que no es pública, que no les afecta el real decreto, ni la de la jornada, ni de la paga extraordinaria, ni la congelación salarial. Claro, ante eso no se puede negociar, cuando has intentado negociar y te dicen que no quieren negociar, en ese punto concreto de la huelga, que fue la primera huelga que han convocado. Después han presentado otras dos, pero fue a posterior de mi declaración. Quiero aclarar el término ese. Después le puedo explicarle un poco cómo ha funcionado esto. El convenio anterior se terminó en el 2000, caducó en el 2008, se empezó a negociar en el 2009, llevábamos más de 28 reuniones y no había manera de llegar a un acuerdo. Presentaron propuestas que no se pueden asumir por ningún motivo. Algunas les supondría a UASA un coste de un 20% más en el presupuesto. Quiere decir que llegó un momento, en mayo del 2010, que usted hablaba, en mayo de este año, en mayo del 2010, se llega a un acuerdo estatutario con comisiones obreras, porque hay cuatro sindicatos y ninguno tiene mayoría. Hemos llegado a un acuerdo al que los demás sindicatos no lo aceptaron y no asumieron ese acuerdo con comisiones obreras, pero sí que los trabajadores sí que se apuntaron y se sumaron a ese acuerdo. El problema viene, en el 2009 no hubo ningún problema, 2010 tampoco, en el 2011, cuando los presupuestos del Estado, a todos los funcionarios, les viene la congelación salaria. Como ellos no piensan que no les afecta porque asumen que no es empresa pública, que es una entidad mercantil privada, pues ahí viene el conflicto. Y en ese momento, precisamente, ha habido un juicio hace muy poco, el 20 de noviembre, estamos esperando la resolución y esperemos que, no sabemos cómo va a ser, pero cuando hay un conflicto y no estamos de acuerdo, pues se va a los tribunales y que digan quién tiene razón. ¿Qué ocurre? Ahora llega lo de la paga extraordinaria y es lo que acabo de explicar, de la paga extraordinaria, lo de la decretación. Llega la segunda huelga que convocan ellos, que es el tema de la conciliación laboral y familiar de las familias. La que estamos aplicando en la base es la que pidieron los sindicatos, la que lleva años y años aplicado, porque en ese momento les venía bien, les interesaba. ¿Qué ocurre? Yo no sé si ahora los chicos han hecho mayores de algunos que lo pedían y ahora dicen que no quieren eso. Pues nosotros estamos dispuestos a negociar. Esto sí que se puede negociar, esto sí que se puede hablar, no lo otro. Esto sí que se puede negociar. ¿Y qué dicen ahora? El otro día ha llegado diciendo que quieren que se aplique la ley. Por parte de la OBSA y del Ayuntamiento no hay ningún problema que se aplique la ley, pero claro, ahora están beneficios unos 40 trabajadores, a lo mejor después no se beneficia a nadie aplicando la ley. Quiero decir que son cosas un poco extrañas. Porque quiero decir por lo que los convocan. Después, la tercera es por los descansos en jornada. Vamos a ver, esto se viene realizando toda la vida. Los recorridos, como bien saben y los vecinos lo saben muy bien, los finales de recorrido, pues los autobús están parados 5 minutos, 10 minutos, que protestan los vecinos porque dicen que hace ruido y todo eso, ¿no? Se hacen con un margen siempre de 5 o 6 minutos para dar descansos o 10 minutos a los conductores para que puedan bajarse y dar. ¿Qué ocurre? Puede haber alguna línea, puede haber alguna línea que esté justa, puede haberla. Eso es para sentarse y lo estudiamos, lo negociamos. Y hay otros, un día que hay una manifestación, pues por supuesto que no lo pueden cumplir. O un día que llueve es muy complicado, pero se está aplicando de siempre. Y es una normativa, alguna directiva de la Unión Europea que hablaba para el transporte en carretera con recorridos de más de 6 horas. Y ahora se ha aplicado a partir del 2007, como bien habéis dicho, lo habéis puesto en la parte expositiva de vuestra moción, en el 2007 se ha aplicado, se aplica para el urbano también. Pero el urbano, si se aplica como, por ejemplo, los 30 minutos, tendríamos que ir a la jornada partida porque sería inviable cambiar el sistema. Tiene que ser recorridos, a final del recorrido. Pero es un tema que se puede negociar, se puede hablar. Pero en el punto primero que hay que convocar la huelga, que es para no aceptar los reales decretos, no es negociable. Es que ahí podemos negociar cómo lo aplicamos, pero hay que aceptarlo. Y yo es que más, un poco más puede decir, claro, y el señor izquierdo decía que los convenios. Es que hay aquí, los gastos de personas, servicios del sector público, dice, las sociedades mercantiles públicas, entendiendo portales aquellas en las que la participación directa o indirecta en su capital social de las administraciones y entidades enamoradas, enumeradas, en este artículo sea superior al 50%. Y dice a continuación, en otro, el punto 8, los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos deberán experimentar la oportuna adecuación diviniendo inaplicables las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento. Quiere decir que esto es ley, lo tenemos que aplicar, nos guste o no nos guste. Por eso quiero decir que yo hoy me voy a sentar, espero, entre todos, dialogar y vamos a ver si podemos llegar a acuerdos. Pero hay temas que no se puede, no se puede. Y en otros, hemos querido negociar con ellos a ver cómo aplicábamos, de qué forma lo podíamos aplicar al Real Decreto. No hubo manera, porque claro, en el momento que entraban a negociar daban por hecho que ya les afectaba el Real Decreto y ellos nunca lo han asumido. Y nada más. Gracias, señor Sánchez Fernández. Señor Sarabía. Bien, vamos a ver. Dice usted que hay que aplicar la ley. Si eso es obvio, nadie va a pretender es que no me cabe en la cabeza que no se aplique la ley. Es que no lo puede pretender nadie. ¿Cómo van a ir a una negociación diciendo lo que queremos es que no se aplique la ley? Eso es imposible. Lo que pasa es que, como usted sabe, las leyes se interpretan y dan lugar a interpretaciones divergentes. Y ese es el tema. El tema es sentarse e intentar llegar a un acuerdo con las interpretaciones de la ley que pueden ser incluso casi hasta opuestas y verlo y negociarlo y tratarlo. Ha estado hablando de varios de los elementos del conflicto y cuando han ido surgiendo evidentemente no los vamos a debatir aquí. No tiene sentido. La paga extra pues es un tema difícil es un tema difícil pero es un tema del que hay que hablar. Es un tema incluso del que en algunos lugares no como en el caso de los transportes públicos pero como sabe en algún otro ayuntamiento y en este ayuntamiento también se pretende que se explore otras formas de actuar digamos imaginativas para poder llegar a un acercamiento sobre ese tema. O sea que también se pueden dar vueltas y se pueden explorar vías imaginativas. El tema de los descansos el tema de formación yo desde luego cuando me lo han comentado a mí me parece que tienen razón los trabajadores. Usted me dice que no pues habrá que hablarlo. A mí me parece que tienen razón. Hablan también de otros temas que no han salido aquí pero que sí que tienen que ver con la empresa. Por ejemplo hablan de ciertos despilfarros. Seguro que usted conoce el tema de la pintura que se ha comprado nuevas herramientas nuevas maquinarias para pintar y sin embargo se sigue pintando a mano. Con lo cual parece que no se aprovecha. O sea que también hay otros asuntos que convendría también ver y que son asuntos que hay que irlos tratando. Y sobre todo ya digo el convenio. El convenio ha sido de larguísima gestación muy complicado y no se puede dejar en la cuneta a los poquísimos meses de estar vigente. Pero luego también otra cuestión que ha puesto de manifiesto Javier Izquierdo y que yo creo que es muy importante porque sale permanentemente en todos los debates permanentemente que es el del déficit. El del déficit. Estas empresas yo he estado mirando bastantes bastantes la situación de bastantes empresas de transportes urbanos en España de distintas ciudades todas a lo mejor he tenido mala suerte pero del orden de 15 o 20 todas tienen déficit y algunos muchísimo más elevado que el de Valladolid todas y he he leído un informe sobre costes y financiación del transporte urbano elaborado por el Observatorio de Costes y Financiación del Transporte Urbano de la Universidad Juan Carlos I seguro que lo conoce y ahí habla precisamente de que las empresas de este tipo de transporte urbano tienen déficit habla de muchas más cosas que también son muy interesantes pero concretamente de esa de manera que eso no lo planteen como un elemento fundamental de decir tenemos déficit algo hay que hacer no, no hay que tienen que tener déficit y debería también desde nuestro punto de vista considerarse los efectos redistributivos que puede tener la forma de gestionar el transporte urbano que de eso casi no se habla y también habría que hablar por tanto repito los temas laborales lo fundamental en estos momentos desde nuestro punto de vista es negociarlos sentarse y negociar y no sabemos por qué se ha tardado tanto por qué se ha llegado a esta fecha 26 días después para sentarse por primera vez a negociar y luego desde el punto de vista de la empresa hay que darle una vuelta deberíamos sentarnos deberíamos darle una vuelta al funcionamiento de la empresa al diseño de las líneas y a la calidad del servicio de transporte urbano en el caso de Valladolid yo creo que esos dos elementos son esenciales nada más muchas gracias señor Izquierdo por insistir un poco en algunos de los argumentos la verdad es que a mí me sigue sorprendiendo que después de lo que a lo que asistimos en el último consejo de administración donde los sindicatos pidieron ahí una reunión tengamos que haber llegado a una situación de petición por carta de esa reunión después ya de varios días de paros y después de varios días de huelga y con los perjuicios que se habían generado también algunos ciudadanos eso es que el alcalde dice que no había pasado nada y que no se había notado y que yo le puedo asegurar porque a través de las redes sociales la gente comenta cosas y hombre algunos han pasado 25 o 30 minutos en días que especialmente no es que hiciera calor en las paradas de autobús no tenemos calefacción tampoco le digo que la pongan en las paradas de autobús pero evidentemente en los días de frío pues esperar allí 20 o 25 minutos pues es complicado y es más algo que es importante también para el usuario parece ser que tampoco se había informado mucho de esos paros a los usuarios a los ciudadanos y por eso ocurrían esas cosas de grandes aglomeraciones de gente en algunas paradas de autobús durante 20 o 25 minutos hasta que se enteraban después de que en Aubasa había paros bien yo señor Sánchez creo recordar en distintos consejos de administración en los que los sindicatos le han pedido que le reciban y que no les ha recibido eso es lo que trasladan y costarán las actas seguramente yo desde luego es lo que he escuchado en el consejo de administración la respuesta ha sido una negativa a recibirles y es de lo que se han venido quejando no ahora en el proceso del conflicto sino durante muchos años ya durante también el proceso de la negociación del convenio colectivo pero otra muestra más del diálogo yo le ofrecí le ofrecí en su momento que nos sentáramos a hablar de los precios de los billetes a men de haberle ofrecido también que nos sentáramos a hablar de líneas de autobuses que nos sentásemos a hablar del modelo de transporte en la ciudad y sigo esperando señor Sánchez le tengo que mandar una carta también para que me reciba usted para esas cosas si lo considera necesario también se la mando pero en todo caso creo que hay una ausencia de diálogo importantísimo con los políticos ya lo sabemos con quienes somos concejales porque no nos pasa solo con Auvasa nos pasa absolutamente con todo menos como dije el otro día en una entrevista cuando el alcalde tiene un marrón ahí sí que ya vienen a pedirnos árnica a ver si podemos también colaborar a tratar de de fregar algún enjuague que haya por ahí un poco un poco turbio bueno yo les pido que utilicen otra metodología de trato con la oposición con los trabajadores de la empresa con los trabajadores del ayuntamiento quiero recordarles que aquí vinimos en su momento con otra moción para aplicar la jornada laboral algo que si era una prescripción legal pero que ustedes han aplicado como han querido sin consultar a los trabajadores la fórmula de establecer la jornada flexible es decir hay cauces para buscar soluciones a muchas cosas ya me doy cuenta que se me va acabando el tiempo es que le queda otro turno de cierre digo si quiere dejar algo de tiempo para cerrar poquito ya hay cauces para buscar soluciones y por tanto señor Sánchez le insto a que lo busquen en este y señor alcalde en las demás materias supongo que me quedan tres minutos porque a mí no me han corrido los tres primeros de la primera intervención muchas gracias gracias señor Sánchez Fernández sí bueno aquí los que peor lo están pasando pues no son precisamente los trabajadores de Aubasa lo que están pasando son los ciudadanos que a primera de la mañana tienen que utilizar el autobús la gente que no tiene otro medio de transporte que es el autobús gente que tiene que ir a su trabajo y habla usted de que se han cumplido los servicios mínimos mire los servicios mínimos los han paralizado a la salida y en los recorridos quiere decir yo no quería entrar en este debate que usted en la primera intervención ha hablado de los servicios mínimos quiere decir que aquí el que está pagando el pato son los ciudadanos que necesitan utilizar el autobús y los trabajadores o los sindicatos porque yo no quiero meter a todos los trabajadores de Aubasa porque hay muchos trabajadores que no están de acuerdo con lo que está pasando quiero decirle que aquí venimos a hablar de la huelga que han convocado venimos a hablar de las tres huelgas que han convocado y no son otros temas otros temas se pueden hablar por eso hay una gerencia el día a día y dicen que no hay diálogo ¿cómo no va a haber diálogo? ¿en dónde no hay diálogo? para firmar un convenio para hacer un convenio ¿sabe cuándo termina el convenio que han firmado el 22 de septiembre de este año? el 31 de diciembre del año que viene dentro de un año y hemos llegado a acuerdo con un consindicato basta que sea consindicato los demás todos en contra quiere decir que hubo 40 meses de reuniones para llegar a acuerdos quiere decir que es muy difícil cuando las cosas se ponen muy complicadas se piden cosas imposibles es muy difícil pero hay puntos en dos de las huelgas que se puede hablar se puede negociar y en la primera del Real Decreto también quisimos hablar y era imposible porque no querían asumir que les afectase el Real Decreto quiere decir que es muy fácil pero es que aquí tenemos que venir y la gerencia y en este caso el Ayuntamiento tiene que defender a los ciudadanos de Valladolid en general no lo que pide un colectivo porque quiero decir que los trabajadores de Abbasa son trabajadores que tienen unos sueldos aceptables buenos tienen un buen convenio y con lo que está cayendo en este país que hoy día ves huelgas todos los días ¿por qué? porque hay gente que les ponen edes van a la calle que están luchando por su puesto de trabajo que yo veo que luchen por su puesto de trabajo pero aquí estamos luchando por otras cosas y estamos luchando por otras cosas primero un Real Decreto que todos los funcionarios de este Ayuntamiento de los Fuerzos de Anos Públicos todos han tenido que asumir y ellos no quieren asumirlo porque hoy estamos hablando de Abbasa que es una empresa y a ver si que me gustaría señor Ligierdo que me diga si esta es una sociedad mercantil pública o privada o que lo que nos afecta a nivel público no les afecta a WhatsApp porque usted en el Consejo de Administración votó con los sindicatos diciendo que el Real Decreto no había que aplicarlo me sorprendió mucho nos sorprendió a todos porque creo que la ley hay que aplicarla después puedes negociar lo que dice la ley podemos llegar a la cuenta señor Sánchez le ruego concluya no, no, bueno pues nada muchas gracias muchas gracias para cerrar el debate señor Izquierdo si muy brevemente señor Sánchez ya le expliqué porque votaba en contra de aquel Real Decreto le dije claramente que era porque no compartía el contenido de ese Real Decreto y que me permitirá que en ese sentido pueda votar de esa forma y por tanto así lo hice y costó en el acta pero mire le voy a decir tres cosas fundamentalmente usted no se ha sentado a negociar con los trabajadores el convenio laboral se lo ha encomendado exclusivamente a la gerencia de la empresa pero usted como presidente del Consejo de Administración le están esperando todavía para que se siente usted en alguna ocasión a negociar con los representantes de los trabajadores usted delega y en esa delegación a lo mejor hay cosas de las que no se entera a lo mejor hay cosas de lo que no se entera y eso es lo que usted tendría que evitar como presidente del Consejo de Administración de la empresa segunda cuestión ustedes le dan muy poco valor a la negociación colectiva que es un derecho constitucional es un derecho fundamental le dan muy poco valor porque en el último Consejo de Administración han traído un punto para suprimir un punto del convenio colectivo también de contenido con carácter legal que había que suprimir pero hay unos cauces de negociación colectiva que hay que respetar y que ustedes no respetaron ustedes no respetan el derecho a la negociación colectiva que tienen los trabajadores y por último señor Sánchez me escucha señor Sánchez por favor esto se lo pido como un ruego ya para concluir la moción cuando los trabajadores ejerciten su derecho a la huelga usted no les confronte con otros trabajadores no empieza a decir usted que hay unos trabajadores que no pueden ir a trabajar porque otros hacen huelga eso está muy feo confrontar a los trabajadores que ejercitan libremente su derecho de huelga reconocido en la Constitución si a ustedes no les gusta el derecho de huelga lo siento mucho pero está reconocido y amparado por la Constitución muchas gracias muchas gracias señor izquierdo cerrado el debate se someten a votación de forma sucesiva las dos mociones en primer lugar se somete a votación la moción presentada por Izquierda Unida votos a favor votos en contra decae con 12 votos a favor y 17 votos en contra se somete a votación la moción presentada por el Grupo Socialista votos a favor votos en contra decae con 12 votos a favor y 17 votos en contra la moción presentada